Hoy madura mi experiencia Si se acerca un aguacero siempre nos habrá iluminar Se atormenta, se oculta y no sale Que la regla y grita su dispara Un amante de su compañera Enamora, da muy mal Amalaya, ¿quién pudiera ser? Pero pero invitarse Cantando por los bañados siempre se lo ha de escuchar Cuando llega primavera en bandada sabe andar Chérecita, más inquieta, vigilante siempre está El gente nos cuesta la vida, el hombre con mucho dinero Y un rango se quedó sin nada, solo el campo nada más Llorando noches enteras por su fortuna pasar Por el tanto que no lo quiso Cuando ahorita echarle tu vaga Su pobreza, su muerte, dinero Y es un rismo para amar Amalaya, ¿quién pudiera ser? Pero pero invitar